Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, yeah Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, yeah No te vayas en sentimiento, no me arreglas, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Chucucha, 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 chucucha No te vayas en sentimiento, no me arreglas, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Chucucha, 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 chucucha Yo quiero Tú quieres Yo quiero Tú quieres Chucucha, 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 chucucha Chukucha, 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 chukucha Chukucha, 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 chukucha El sonido Ilegales Quiero que te pasen chula, quiero contarte la pura Déjame llevarte a la luna, pétate, házate a mi cintura Así que suelte ese drama, y cuando fue lo tuyo, chama Tú ten amor y yo en cama, tú ten romance y yo en rabia Yo no quiero compromiso, no, yo no quiero que me abren de amor Yo no quiero nadie que me venga a sofocar mi corazón Yo no quiero compromiso, no, yo no quiero que me abren de amor Yo no quiero nadie que me venga a controlar mi corazón No te vayas sentimiento, no me abren de amor, no estamos en eso